Copidrogas tuvo varios retos para el año 2020, pero principalmente nos enfocamos de manera muy fuerte en el tema del COVID-19. ¿Qué es lo que se ha convertido en el COVID-19? El año pasado invertimos más de 7 mil millones de pesos solo enfocados en prevenir la enfermedad, haciéndole las pruebas a nuestros trabajadores, enviándoles kits a sus casas para que la familia de todos nuestros trabajadores tuvieran alcoholes, tuvieran geles, tuvieran guantes, tuvieran máscaras. El crecimiento de los activos fijos, fundamentalmente, obedeció por un lado a la construcción de un centro logístico moderno en la ciudad de Bucaramanga. Y hay dos partes más, que no son las inversiones completas, que esas se van a reflejar en su totalidad en el año presente, en el 2021, pero hubo una porción pequeña de anticipos. Específicamente, iniciamos la implementación del sistema OSR, que es un sistema de preparación de pedidos automáticos, que nos va a permitir incrementar la capacidad de producción en cerca de un 30%. Y también hay una inversión en el sistema EWMS, que hemos venido implementando en las diferentes sedes, y que esperamos culminar con ese sistema el año entrante. Esto lleva un proceso de casi cuatro años, esa nueva tecnología de gestión de los almacenes. Copidrogas, indudablemente, considera que sus asociados es el factor de éxito principal de la cooperativa. Y ellos han trabajado, digamos, de la mano de la cooperativa, porque Copidrogas es su empresa, son 7.500 farmacias que tenemos a nivel nacional, de más de 6.800 asociados. Y nuestra gestión, indudablemente, también se centró y se sigue centrando, indudablemente, todos los días, en prestarles un servicio lo mejor posible. Que puedan tener sus medicamentos, sus productos a tiempo en sus farmacias, y ella ha sido una tarea difícil, por todo lo que se ha venido presentando, que se conoce perfectamente de paros, de bloqueos, que afectan los despachos de la mercancía, en fin. Pero Copidrogas, pues, no ha limitado, no ha, digamos, limitado los recursos para hacer su gestión comercial, y muchas veces hemos tenido que contratar hasta aviones para hacerles llegar a algunas regiones del país los medicamentos, independientemente del costo.